...vean, normalizar, es lo que él, el propio interfecto me ha dicho a mí. Él al día siguiente matizó sus palabras diciendo que de una entrevista de media hora se habían quedado solo con ese titular. Sí, pero iba por ahí, entonces eso entra dentro de la campaña global, desaforada, agoscena, semidictatorial, predemocrática, lanzada por la Moncloa para sumar ahí a todo lo que pase por allí, porque estaban cagados de miedo con este asunto. Entonces, esto es así y me lo creo, porque yo conozco a Garamendi, Garamendi se pone en los polos con la bandera de España, incluso en Neguri. Entonces, ha defendido al rey en los momentos más difíciles y tal y cual. Ahora, hombre, ya está crecidito para saber dónde te metes, ya está crecidito, pero vamos, yo me lo creo que fueron sacados de contexto. Si hay que normalizar, mire, yo os le voy a decir otra cosa. Yo, que soy del Burgos Imperial, de la Castilla Imperial, si me dicen que le van a dar unos indultos y al tiempo lleva aparejaos, renuncia a la unilateralidad de la autodeterminación, respeto a España y a sus instituciones, incluyendo al rey, devolver el dinero malversado y propósito de la enmienda, es decir, no volver a hacerlo, que les den 14 indultos. Si hubiera ido aparejado, lo cual, don Graciano, no es el caso. Entre otras cosas, porque están forrados, estos tíos están forrados, ahí tenemos un economista, estos representan a las élites catalanas forradas, y usted sabe a quién me refiero. Y encima en las prisiones tenemos que pagar el desayuno y la luz, hombre, no. Pero bueno, no es el caso.